pañuelo oculatui pañuelo curativo esta bastante bien y a ver la carta final eh OHHHHHHHHHH OHHHHH OHHHHHHHHH OHHHHH OHHHHHHH ARTICUNO ARTICUNO FULAR que guapa tio ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo vas a volver a subir TCG? Porque han metido una actualización donde han metido una nueva expansión, bastantes nuevas cosas interesantes y creo que puede estar bastante guay, además de nuevos efectos de batalla y estaba viciándome últimamente bastante, la verdad. He echado bastantes combatillos y creo que voy a hacer varios vídeos más de TCG, pero he conseguido bastantes sobres, por lo cual he decidido hacer un vídeo en el cual voy a abrir todos, enseñándoos que Pokémon me van a tocar y bueno, mis reacciones y todas esas cosas que pueden estar, yo creo que pueden estar bastante guays, o sea, yo creo que me puede molar bastante que mi reacción ante, por ejemplo, el Asalto Nocturno este, donde sale Noiver y luego jugar con esta misma baraja para que vosotros veáis cómo es la baraja temática del Noiver y bueno, recomendaros si es interesante comprarla o no, obviamente no me he gastado ningún duro de la vida real respecto para conseguir todo esto, todo esto lo he conseguido a base de jugar al juego, por lo cual, yo creo que vamos a empezar por, yo creo que vamos a empezar aquí por Blastoise Mega, vamos a empezar por Blastoise Mega, Dios mío, la verdad es que, o sea, tengo que hacer el puto vídeo porque digo, venga, lo voy a hacer porque creo que puede ser una buena idea tal, había una tentación dentro de mí que decía, venga, no fuera de cámara, por favor, ponte, ponte ya a abrirlos porque es que, o sea, en serio, tener tantos sobres aquí me es muy duro, o sea, tener tantos sobres ahorrados para hacer un vídeo guay de apertura de sobres me es muy duro, porque yo soy de que cuando me dan un sobre, uff, lo abro en un segundo, por lo cual, bueno, venga, vamos a ello, además es que, o sea, estoy grabando la puta hora de la siesta por el que el hype me corroe por dentro y tengo la necesidad de grabar ahora mismo esto para poder abrirlos ya y ver qué coño hay en cada sobra, así que, sin más dilación, vayamos para acá, vamos a ver qué hay aquí, vale, a ver, vamos a abrirlo, a ver qué nos toca, vale, a ver, a ver, a ver, uff, uff, vale, mierda, 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 vale, esta carta parece ser buena y... y una basura, sí, un poco malas todas, ¿no? este ataque hace... pues cada cara bueno, bueno, Tauros no es mala, Tauros no es para nada mala, o sea, lanza una moneda por cada contador de daño en este Pokémon, este ataque hace 30 puntos de daño por cada cara o sea, si a lo mejor le han hecho 90 de daño, puede tirar hasta 9, hasta 9 caras y puede hacer una barbaridad de daño, o sea, puede... bueno, a ver, sí, Tauros es muy buena carta, Tauros es muy buena carta vale, 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 Tauros, o sea, me gusta bastante Tauros, que me haya salido Tauros, yo creo que está bastante guay venga, vamos a abrir esta otra, la de Lucario Mega, a ver qué nos sale por aquí, puños furiosos a ver, a ver si nos va a salir alguna Fular, alguna X, la verdad es que molaría bastante ya me han salido cartas, luego os enseñaré las cartas más guays que me han salido ¡Uh! hay dos hay dos que es un... un Machamp, mola, mola Machamp, o sea, se ve muy bien, se ve muy guay y esta es un... un Poliwar, ¡eh! mola, tiene una animación tiene una animación así, rollo holográfica, está guay, esta no tiene animación, pero esta sí y mola bastante, en plan de que el mapa se vea así como... como en plan rayitas, ¿no? eh... sumisión, este daño... bueno, tampoco está mal, bueno, 30 daño a sí mismo nada, son un poquito malas estas cartas, nada, un poquito malas, energía, energía hervaria esto no lo conocía yo lo que hace bueno, un poquito malas, ¿no? vamos a ver... a ver qué nos toca uff, qué tensión, qué tensión, a ver qué me sale en cielos rugientes a ver, a ver, a ver, y tíos, es que encima me salían dos buenas en plan de que a lo mejor... oye, Jaulucha, mola a ver qué hace Jaulucha, ¡guau, guau, 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 guau! esto es... vale, un momento de Altaria, vamos a verlo vale... vale, tampoco es tan buena la de Jaulucha y esto es una... ¡ah! un Skarmory, Skarmory me gusta mucho Skarmory me gusta mucho como carta, pero tampoco es tan rara o sea, si os fijáis, Skarmory ni siquiera... o sea, ya la tenía anteriormente ni siquiera me es nueva tenerla o sea, ya la he jugado anteriormente, por lo cual tampoco me... es nada especial o sea, me gusta mucho, me gusta mucho la carta, vale y esto viene a ser del Turbo Impulso, que es el nuevo... la nueva expansión que ha salido nueva en XEY por lo cual todas estas cartas deberían de ser completamente nuevas para mí al menos, para lo que tengo yo en la colección del juego así que vamos a ver qué me toca, por favor qué tensión, la verdad es que tenía unas ganas de abrir los putos sobres brutales por ahora un poquito decepcionante con lo que me ha salido luego también tengo muchas ganas de ver el de Noibert, sin duda a ver qué me sale en el de Noibert vale... ue, la... cómo mola esto de Snubbull es un muñequito, esto parece una foto que ha sacado algún... algún fan, ¿no? hostia, un poco... un poco raro, ¿no? esto de Snubbull o Snorlax, a ver qué hace Snorlax, este tiene buena pinta cualquier daño infligido a este Pokémon por ataque se reduce un 30 después de aplicar debilidad y resistencia bueno, no está mal, no está mal, sin duda, ¿eh? los jugadores ponen un Pokémon de superior descartes en su mano oye, también este está bastante guay, la verdad y me toca un... ¡un Magneson! ¡un Magneson! ojo, 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 ojo eeeh... tampoco me gusta mucho su habilidad eso de descartar una energía... uuuh, Shaliko Asalto... uh, Shaliko Asalto... bueno, Shaliko Asalto está bastante bien está bastante bien, Shaliko Asalto a ver qué nos toca en el último sobre de... de... de Turbo Impulso por favor, hay gente... o sea, a Zen creo que me ha dicho que le tocó un... un Mega Mewtwo X o algo así, en plan super guay me toca atrás el mismo Snub, el mismo Snorlax venga, algo guay, algo guay Marowak, que no está mal y... y Previar y joder, vaya, un poco malas, ¿no? un poco malas lanza dos monedas, este ataque hace 80 de cuños mmm... no está mal, no está mal tampoco es que sea la hostia, pero no está mal no está mal, venga, vamos a abrir esto que la verdad es que tengo bastantes ganas de abrirlo y a ver qué cartas hay dentro, ¿vale? ¡Uh! 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 La moneda de Mewtwo está muy, muy guay, la verdad a ver las cartas, vale, o sea, hay mucho... mucho Gasly vale, vamos a... mejor vamos a verlo... vamos a ver las cartas de esto desde aquí en colecciones, gestor de barajas y vamos a ver las cartas que tengo aquí, que me gusta más verlo así ¿cómo sabría esto? ya no me acuerdo vamos a verlo vale, aquí en Pokémon vamos a ver los Pokémon que tenemos primero bueno, tenemos a Zorua que es descarta una energía unida a este Pokémon bueno, que esté confundido el Pokémon rival está guay pero que descarte una carta de energía unida a este Pokémon no lo entiendo a ver que sí que hace 30 de daño, pero... a ver Zorua este ataque hace 30 puntos de daño más por cada uno de los Pokémon en banca de tu rival ¡eh! no está mal, no está mal a ver la habilidad una vez durante tu turno, antes de tu ataque si este Pokémon está en tu banca, puedes cambiar este Pokémon por tu Pokémon activo no está mal, porque encima tiene 100 de vida o sea, puede estar bastante bien eso Pursarine, cambia uno... ¡Ursarine! tenemos a Rayon tenemos a Rayon cambia uno de los Pokémon en banca de tu rival por su Pokémon activo este ataque hace 50 puntos de daño al nuevo Pokémon activo ¡ah! ¡ah! ha lanzado dos moderas este ataque hace 40 puntos de daño más por cada cara o sea, puede hacer hasta... eh... 160... o sea, puede hacer hasta 80, 160 200 de daño si haces el combo bien con Pursarine ¡wow! 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 Rayon, eh! ¡wow! Rayon vale, rams kirlia misdibs gore... eh... woufet woufet no está mal woufet no está nada mal la verdad es que me lo sacaron alguna otra vez y está guay ¡ah! ¡uy! a ver, gengar o sea, a ver eh... el Pokémon activo de tu rival pasa a estar envenenado pon un contador de daño en cada uno de los Pokémon en banca de tu rival ¡en banca de tu rival! ¡oh my god! ¡hostias! está muy bien para... o sea, está genial la carta de gengar a ver, no ibar... vale, no ibar... a ver, eh... descarta una energía humida a este Pokémon sí, hace mucho daño pero tampoco es que sea muy buena, ¿no? la de Noiver bueno Cresselia, también tenemos a Cresselia puramente daño es a este Pokémon y ya está estos son los únicos Pokémon que tienen estas... bueno, pues un poquito malos, ¿no? pensaba que me iba a tocar la carta dorada esa de Noiver y que va a estar muy guay eso sí, la moneda mola muchísimo la moneda mola mucho entrenadores pues los de siempre, ¿no? o sea, vale sí, los de siempre los entrenadores y de energía pues viene a ser esto bueno, Pokémon Kiss eso es todo la verdad es que, bueno un poquito decepcionado podría haberme tocado algo más guay la verdad me han tocado algunas cosas y es un poquito... bueno, tampoco tampoco me ha ilusionado mucho algunas cosas ni siquiera... la verdad es que ni siquiera la propia baraja de Asato Nocturno me ha emocionado especialmente o sea, no sé eso de perder energía cuando ataque con 120 de daño que es que, no sé por ejemplo Zapdos puede hacer 120 de daño y... o sea, Zapdos puede hacer 120 de daño y se golpea o sea, golpea hasta 40 de daño a un compañero que es mucho, la verdad pero no sé la verdad es que un poquito decepcionado no sé si hay alguna forma de conseguir la carta dorada la carta dorada de Noiver la verdad espero que sí porque la verdad es que supongo que haría Noiver mucho más interesante Gengar mola la verdad es que me gusta bastante o sea suena bastante interesante no tengo ni a Gardevoir ni a... ni a... ni a... o sea, no tengo a Gardevoir o sea, tengo a Ravs tengo a Killian pero no tengo a Gardevoir un poco raro además de que también tengo a Miss Learus y no tengo a Miss Magius un poco curioso la verdad no sé si es que luego tendré que conseguirlas con la... porque luego si te juegas luego si juegas en desafío de entrenador te pone que tienes que obtener esperad un segundo que os lo enseño luego te pone que hay que ganar hasta 12 partidas necesarias para desbloquear un paquete de mejora por lo cual supongo que el paquete de mejora supondrá que... pues que no aparezca la carta dorada no lo sé porque yo en Kiss la verdad es que no tengo ni idea yo con el de tormenta fulminante llevo por ahora mismo solo... llevo solo 9 de 12 así que bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo un poquito porque la verdad es que lo necesitaba lo necesitaba hacer este puto vídeo y para enseñaros pues algún que otro combate con el de... con la baraja de asalto nocturno y... y ese... y bueno y ser un inicio este vídeo para que sepáis de que voy a hacer más vídeos de TCG al canal en el cual vamos a echar combates vamos a comentarlo como si fuese un... vamos a comentarlo con mucha más vivacidad que lo que estamos comentando este vídeo porque este vídeo es que ha sido producto del hype no puedo gritar mucho porque tengo mis padres al lado durmiendo igualmente creo que tampoco hasta mal ¿no? así que bueno hasta la próxima y adiós nos droguéis